Por su objetivo ha pasado la Málaga de las últimas cinco décadas. Cámara en ristre, Pepe Ponce le ha dado la vuelta al cuenta kilómetros, pateando una ciudad cambiante a la que le ha capturado el alma en blanco y negro. Maestro de vocación, fotógrafo de pasión y ahora abuelo entusiasta, nuestro invitado de hoy en El Reservado descubrió como una revelación el poder didáctico de la imagen y desde entonces no ha parado de retratar paisaje y paisanaje, centro y periferia, a poderosos y a parias. Ha llenado carretes y tarjetas de memoria con la capital que deslumbra y con la que se cae a cachos, siempre con la misma mirada, amable e idéntica sinceridad desde su visor. Hablamos hoy de fotografía y de Málaga con este perote de nacimiento y malagueño de adopción, cuyo sendero vital tiene dos hilos conductores, un disparador y más importante, una sonrisa. Atentos que acude a nuestro plató de Canal Málaga esta noche toda una institución. Miran al pajarito, que esto comienza. Buenas noches, Pepe. José Sánchez Ponce, un personaje consustancial a Málaga, insustituible de Málaga. Es un placer tenerte esta noche aquí en El Reservado. Igualmente, encantado de estar en mi casa porque vení muchas veces, conozco a muchos compañeros de la comunicación y me siento muy cómodo en este espacio que es muy acogedor. Pues vamos a tratar de pasar una muy buena noche contigo, que ya digo, tan malagueño como La Manquita, una persona absolutamente conocida por sus paseos, por Málaga, por esas fotos, es todos esos retratos y parte importante de la comunicación. Últimamente te habíamos visto un poquito menos por las calles. Sí, porque he pasado un trance complicado y se ha solventado, a Dios gracias, pero las secuelas han permanecido y ya van remitiendo y eso me ha impedido entre la pandemia y después, a continuación, esta enfermedad, me tuve que retirar un poco de la calle porque tenía dificultades de andar, pierde sensibilidad de las manos, en fin. Y la cámara me pesaba. Una cosa tan simple que yo siempre, toda la vida, he ido con una cámara, dos cámaras, los flashes, las baterías. Pero bueno, me tocó, ha salido bien la cosa, pero las secuelas colean. Ahora ya estoy en un periodo bastante bueno, ya me permito salir, hacer mis fotos, cargar con mi cámara, que cada día lo... Antes tenía que llevar 20 carretas, 30, porque yo soy de hacer muchas fotos, de no perderme ninguna ocasión. Ahora con las tarjetas que hay, eso es increíble, ¿no? La capacidad que tienen de retener miles y miles de fotos. Pues estamos muy contentos porque esa ausencia tuya, te lo habrán dicho, lógicamente ha sido comentada, se te echaba de menos en la calle, y que vuelvas y que vuelvas a estar en los sitios, que vuelvas a estar en todos aquellos lugares a los que vas con tu cámara de fotos, pues se aprecia mucho. ¿Cuántos años de paseos, cuántos años de actos han sido con tu cámara en ristre? Pues yo hasta hace poco calculaba aproximadamente 60 años. Yo empecé muy temprano en una asociación fotográfica que había en Cádiz Beata, donde allí conecté con personas que me asesoraban, me instruían, me decían, porque no es como ahora que hay tutoriales, que en las redes tú tienes acceso a todas las informaciones, pero antes no. Antes era muy... Un oficio el de la fotografía, y después la aficionada tampoco era... En esa época, ahora hay mucha aficionada a la fotografía, y a través de los móviles también se te está ampliando el número de diamantes de la fotografía. ¿Tú usas móvil también para hacer fotografías? El móvil, cuando he tenido esta situación, que me costaba trasladarme con la cámara, el fly y tal, porque el peso me suponía un problema, el móvil siempre me ha acompañado. ¿Y qué tal el resultado te da? Pues estupendo, porque es un teléfono que me ha regalado mi hijo, de última generación, que tiene un angular, tres objetivos en uno, y la inmediatez de reacción es en condiciones extremas de luz, y bueno, me ha hecho es que a veces, hoy por ejemplo, he venido por aquí, yo no me puedo contener a hacer fotos a todos, y depende de la luz, el Palacio de Feria, yo hacía fotos aquí, cuando José A. Sánchez, que fue el arquitecto, lo conocía y le decía, Ángel, yo quiero ir un día a las obras, y como lo conocí, él me conocía a mí, me dio acceso y me subía por los techos, por las obras, y tengo un conocimiento de antes, durante y después. Es muy retratable este Palacio. Entonces, sí, exactamente, los interiores son espléndidos, aquí hay acontecimientos extraordinarios, he venido aquí hace poco a hacer una foto al gran cocinero, ¿cómo se llama? Ferran Adrián, fue la última vez que estuve aquí, y claro, ahí el espacio, lo que pasa es que tropecé con esa situación donde no permitía entrar niños dentro de la cocina, y yo no me acordaba que conocía a un responsable, que después lo vi y dice, Pepe, tenías que haberme dicho, pero no entendía, y el hombre se prestó, pero nos cortaron ahí, es la situación que te cuento, que los alrededores de los responsables que llevan a los personajes son los más complicados. A veces son más complicados que los propios personajes. Totalmente, los personajes son encantadores, y se ven a veces, yo me acuerdo que aquí también en este espacio de la feria estuve haciéndole fotos a Juan Serrán, a Juan Manuel Serrán, y de noche nos retuvieron en la puerta, nos teníamos que llamar, ¿qué pasa? Bueno, tal, una cantidad de impedimentos, y cuando llegamos a la puerta donde se supone que iba a aparecer Serrán, bueno, aquí tenía que apañarse como sea, y yo inmediatamente actuó como un pistolero en el sentido bueno de la palabra, inmediatamente. Las cámaras suelen ser muy sensibles, y con que haya una bombilla en cualquier lugar, yo busqué un lugar donde había un foco, y digo, aquí lo sitúo, llegué y le hago la foto, porque me estaban diciendo que actuaba, que tenía que ser inmediato, que no, tal, unas condiciones terribles. Cuando llegó el personaje, lo desbarató, ¿qué pasa aquí? Digo, es que no, pero no, no, ¿tú qué quieres? ¿Dónde quieres? ¿Qué es esta? Entonces me encantó el comportamiento, y desbarató todo lo que supone... La guardia de Corp. Esa guardia petroleriana, que lo entiendo, Serrán actúa, para ver un compromiso importante, y tenía ahí un fotógrafo, y dos o tres niños, pero bueno, es un compromiso que tenía, porque es un colaborador con las grandes causas, y el hombre dijo que sí, que él apoyaba... Hay que decir que Pepe Ponce... ...a guardar abierto, que es la institución que... Exactamente, que eso quería decir, que Pepe Ponce sigue colaborando con estas bonitas causas, elabora un almanaque, colabora con ese gran almanaque. Es el almanaque que lleva ya un montón de años, no sé cuántos años, y es interesante, porque claro, por ahí han pasado todos los grandes, no solamente locales de Málaga, sino de España entera, y cada vez que conectas con un personaje así de cierto interés, conectas con él, y normalmente accedes y te permite hacerle fotos. En el almanaque de 2024 veremos fotografías de Pepe Ponce. Este año ya está listo, y la última foto, bueno, la última foto hice al filósofo este Francisco Javier Salva, pero es para el año que viene, porque venía y han aprovechado el personaje que habían contactado con él y ha sentido que sí que colaboraba. El último personaje lo hice aquí en el Palacio de Feria, que fue el presidente del Tribunal Supremo. Encantador, colaborador, y además, tiene una planta de cara de buena persona, porque hay veces que le he hecho fotos a jueces y se le nota la seriedad. Me acuerdo que le hicimos también al fiscal general de fotos. Esos eran peores, ¿no? Y aquel era disco, era disco. Este hombre no, muy confortable. Yo llegué y lo primero que veo es el espacio y la luz. Y yo conocía el corredor este de columnas que hay por ahí. ¿Algún inspector de Hacienda también o no? Pues, no recuerdo. Pero hay personajes... Oye, Pepe, ¿y por qué en blanco y negro siempre? La foto va en tres formatos. Una, en color, porque el almanaque tiene una composición... no me refiero ya al almanaque, me refiero a que tu producción generalmente ha sido en blanco y negro. porque yo creo que el blanco y negro, cuando hay veces que tengo dudas en una foto, el color distrae mucho, porque el color tiene la función de atrapar, de atraer, de llamar. En la naturaleza el color tiene esas funciones, ¿no? Decía, aquí estoy, flor, vente y polízame, acércate, y el color es un lenguaje que está no solamente fuera de lo humano, está en el mundo animal, funciona muy bien, es un código y funciona. Pero, ese papel importante que tiene de llamar la atención y ser como un semáforo que te dice, aquí, cuando miras la foto, pues realmente te distrae y a veces te pierdes lo fundamental. En cambio, el blanco y negro es la base, ¿no? Es como en un pintor el primer plano es el dibujo, la configuración y después viene el color. Entonces, el color distrae y el blanco y negro te acerca más. Y en este caso, como se está haciendo ahora, la foto va en blanco y negro, la principal, las 12 páginas van con la foto en blanco y negro, pero destacando algún color que esté en la fotografía, como en el caso de un guitarrista, para hacer la guitarra, o... Un detalle, ¿no? Un detalle. Hay un grupo, este año hemos hecho a los certas cortos y venían con el saxofón, el violín y tal y cual, y el saxofón es un instrumento precioso. Y los chavales que colaboraban con un micrófono que le habían dado de colores, pues entonces el micrófono y el saxofón es el elemento que se pasa color y el resto de la foto pasa blanco y negro. Y el resultado suele ser... Yo he hecho mucha experiencia porque la fotografía no solamente la he utilizado como para obtener un retazo de la realidad, sino como un instrumento, un lenguaje y un factor educativo importantísimo. Lo he utilizado mucho en la escuela. Porque esa es la génesis, si no me equivoco, ¿no, Pepe? Sí. Tú eres docente. Yo empecé la fotografía en un centro en el Palo y allí conocí a un compañero que tenía, había comprado un equipo de fotografía del curso antes que había el CC. Y tal y cual. Y entonces digo, tráetelo. Y allí teníamos un laboratorio químico y allí estaba cerrado a la luz, tenía puertas cerradas y tal. Y allí empezamos con una ampliadora a revelar. Yo no la había hecho nunca en mi vida, ¿no? Y... Y recuerdo todo el proceso de revelado en blanco y negro y el proceso de la aparición de la foto, eso era mágico. Y ya cuando pasa el mundo de lo analógico a lo digital, te queda un poco diciendo, esto no puede ser, aquí ha pasado algo. Eso fue un desgarro para ti, Pepe. Totalmente. Pero como mi hijo también aparecía y rompió en la fotografía, en la gente joven tiene otra visión. Se compró una cámara, me la dejó, esto estamos hablando de en 2003, y cuando yo probé los resultados, me quedé... Te convenció. Yo no tengo que llevar 20 carretes, no tengo que cambiar 20 carretes, eso lo hacías con una facilidad enorme, ¿no? Además, yo llevaba diapositivas, negativo de blanco y negro y de color, porque hay veces situaciones donde el color me gustaba, aunque yo tenía preferencia por el blanco y negro. Después, la sensibilidad de la cámara, ya te había aprendido unos procedimientos donde se esforzaba al negativo químicamente y tú podías sacarle lo equivalente a las cámaras actuales, que trabajan en condiciones prácticamente de una cerilla, ¿no? Y claro, da grano, da ruido, hoy ya se ha minorado y ya no tengo que llevar blanco y negro diapositivas, todo lo tengo en una sola pieza. Pero volvemos, Pepe, que nos desviamos. Decíamos que tú te introduces en la fotografía como herramienta para ser profesor. ¿Qué te aportaba la fotografía? ¿En qué beneficios había para los chavales? Cuando yo empiezo a hacer esta introducción en el mundo de la fotografía, lo primero que me di cuenta que era un lenguaje pedagógico de una importancia extraordinaria y yo empecé con una clase que la tomé voluntariamente porque el director me dice Pepe, tenemos una clase de lo complicada, de niños con ciertas minuvalías y la profesora pues tenía ciertos no se encontraba y me dijo Pepe, ¿tú te atreves a quedarte con la clase? Había niños de todas las edades y niños con dificultades de aprendizaje. Pues yo cuando empecé aquello estaba yo con la fotografía y me di cuenta del poder de la imagen. Es un lenguaje que todo el mundo entiende. Tú no sabes leer pero sabes ver una fotografía. Tú no sabes lo que hay allí decir que como la palabra es algo es un concepto complicado y sobre todo para estos niños que tenían una dificultad enorme de aprendizaje. Cuando yo me di cuenta que la fotografía tiene un papel importante y la utilizo inmediatamente casto que es una herramienta importantísima. ¿Qué es lo que hice? Que esos niños que tenían distintas edades que estaban condicionados en el peor sentido no solamente por el entorno sino las familias diciendo este niño no puede no sabe es genito y eso lo perciben los críos. En cuanto yo llegué a la clase yo estaba con la fotografía y empiezo a ver cómo yo rompo esa dinámica de un montón de alumnos de distintas edades y que estaban haciendo palotes y estaban digamos al margen de la realidad todo el mundo los separaba. empiezo a utilizar la fotografía y a construir lo que era la cartilla de lectura yo empecé a poner una cartilla de lectura en base a cuáles son las dificultades de las palabras más fáciles a las más difíciles y entonces empecé por la palabra papá y mamá acompañada de un papá y de una mamá que normalmente yo insistía que me trajeran una foto de la madre o del padre a veces lo conseguía otras veces no pero la imagen de un papá y la imagen de una mamá me sirvieron para componer palabras a través de la imagen y sin sentido posiblemente pero aquello funcionó cuando yo y además todo el mundo participaba la pizarra era mi instrumento principal yo ponía un retrato de un papá y ponía papá la imagen ellos no veían la pela la pela veían un dibujo una imagen asociada a la palabra paso a otra así fue añadiendo imágenes y palabras y eso le llamaba yo palabra clave entonces a través de papá y a través de mamá empieza en cuanto ellos asocian que ven escriben leen todos a la vez y todos salían aquí pone papá escribe papá y entonces ellos se incentivan porque nunca lo habían vivido ellos siempre estaban allá haciendo pelote diciendo tú no tienes por venir este mundo tú has el hito de ti y cuando ellos se dan cuenta que ellos aquellos lo ven bien lo entienden participan lo escriben lo leen y empiezan a través de estas palabras claves y esto digo a construir palabras eso fue volar y en escasos dos o tres meses los niños aprendieron a leer y a escribir que maravilla cuando me venían los padres oye profesor que mi niño dice que lee y le he puesto y lee porque no se lo creen y que escribe y escribe no lo entendía y fue una sorpresa para los padres y sobre todo para mí y lo importante para los niños escribían leían y se sentían normales y eso fue una revolución la fotografía fue para ti un modelo de innovación pedagógica a partir de ahí di unos cursos determinados a profesores en la universidad y empezaba y utilizaba la imagen como base para reconstruir estas cosas y alterando el orden de un curso es decir vamos a revelar el proceso la química los procedimientos no, no directamente yo pasaba la imagen y siempre involucrando al asistente al curso que eran profesores de institutos en una primera etapa eran profesores de la universidad a crear situaciones que lo alentaran y recuerdo que jugaba con la luz la fotografía lo más importante es la luz y vamos a retratar la luz y ellos se traían las cámaras y lo hacíamos entonces moviendo la cámara no buscamos la perfección de un retrato no, no buscamos la luz limpia y a partir de ahí pues se incentivaba y sobre todo empecé con una cámara que no era más que una caja de zapatos o una lata de leche con agujeritos y hacían fotos conseguí que todos ustedes trajeran una caja o de colonia o de cualquier evento le hacíamos un agujerito y hacíamos fotos y lo hacíamos la veíamos inmediatamente el procedimiento incentivaba esto como puede ser y esto como pues la base de una fotografía de una cámara fotográfica es un agujerito por donde entra luz y un recinto cerrado una cámara oscura y eso cuando te das cuenta de que la base es sencillísima ya la empleaban los pintores de Renacimiento hace mucho tiempo para copiar cosas pues la cosa entra en otra dinámica que no es bueno yo asisto aquí para que me den unos puntos porque tal y cual no no esto que es y todos los días llevaba algún tipo de sorpresa en ese sentido y eso funciona la fotografía es más que una cámara fotográfica es un captar la realidad de muchas maneras ¿y cómo es ese tránsito Pepe de utilizar de introducirte en la fotografía como método de innovación pedagógica a de repente convertirte en el retratista de Málaga que no empieza un acto sin que esté Pepe Ponce ahí para retratarlo? Porque a mí me llama mucho la atención la cultura y entonces yo en un principio dirigí la mirada hacia lo rural me iba con un compañero que nos íbamos todos los sábados mi amigo Gualiño y hacíamos incursiones en todos los pueblos de la provincia los viejecitos vestidos de luto las cabras los huella garando la arquitectura de los pueblos estamos hablando de los años 60 y tanto aquello era magnífico pero cuando dirijo la mirada a Málaga porque yo no Málaga los barrios se me interesaban que estaban en un periodo de deterioro de desaparición el perche de la antigüedad y me meto ahí a retratar lo urbano pero lo urbano siempre va condicionado lo humano y entonces mi manera de actuar me permitía que me abrieran todas las puertas y yo me metí en todas las puertas en todos los sitios la última incursión fue en el bulto que hecho hace poco ha habido una exposición recientemente en la universidad que me pidieron Pepe una exposición ¿qué hago? y digo bueno había sacado el bulto un barrio que nadie conoce que nadie ha entrado que todo el mundo huía de ese de ese de ese de ese entorno y yo descubrí que había personas normales sencillas amables y yo entraba allí ellos olían que yo iba no iba a retratar nada lo malo ni lo negativo a lo humano y se y se se dejaba y yo entraba allí y Pepe tal y tal y se ponían los niños las abuelas las adolescentes y hacía unos reportajes que yo aquello me encantó porque le estaba cerca de mi casa y era un barrio pequeñito y lo dominaba muy bien Pepe la Málaga de hoy de hoy en día es más retratable o es menos estética que la de hace unas décadas las estéticas varían y son diferentes ahora tendrías que buscar la antistética con los yo me recuerdo cuando la Semana Santa yo la seguía y buscaba siempre esa foto idílica ¿no? de esa imagen con un entorno con unas luces con la luna con el entorno urbano adecuado y te das cuenta de que hay una publicidad que no tiene nada que ver y dice bueno y no podía hoy con lo digital puedes borrar quitar poner pero tú ibas buscando ese entorno y cada vez era más difícil porque siempre te interponía una publicidad o un edificio que no correspondía a lo que estaba sucediendo de la Semana Santa y al final te dice bueno pues quizás lo importante sea esto y hacía lo propio lo más íntimo lo más próximo a la realidad de lo que es la Semana Santa en algunos entornos y en otros dice aquí lo que hay es la modernidad lo nuevo con lo antiguo entre comillas dos cosas que se contraponen y entonces empieza a buscar el contraste y empieza a funcionar y ahora voy con la cámara cuando voy al centro que ya estoy recuperando mi encuentro con el centro porque ahí sucede todo ha cambiado de manera radical no es antes había ha perdido esencia si yo creo que ha perdido esencia en el momento que vienen otros habitantes de otros lugares que vienen con otras ideas y lo toman como un espacio donde aquí se puede comer beber bailar despedir solteros y tal y cual ve algo que no encaja que es una especie de 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 cartón piedra y te desbarata pero esa es la realidad antes había comercios locales tiendas por todos lados el habitante era malagueño ahora yo bajo al centro y y me encuentro con que ya no hay pepe pepe que no veo me tengo que ir a mi barrio donde el perch y allí en mi bar la luna que me pone un café buenísimo y el entorno del perch que la gente llega te da los buenos días si no hay sitio oye me puedo sentar y hablamos un poquito de todo el paisanaje verdad y esa manera de comunicar no es lo mismo cuando un señor viene pues de otro de otra cultura como un alemán o un inglés que bueno son más más severos y ya se está extendiendo esa población a todos los lugares anulando un poco y condicionando la vida local te encarnece tu vida te distraes no tienes el habitante desaparece del centro ya no ya no hay malagueños hay comercios franquicias tal y cual y tú ves algo un artificio no es la ciudad que yo conocí y eso está pasando en todos lados y en todo el mundo de hecho este año el turismo se ha masificado de una manera total desde luego ¿hay algún personaje que te haya sorprendido de los muchos a los que has fotografiado que te haya sorprendido especialmente por algo? siempre siempre te sorprende mucho sobre todo cuando tiene mucha proximidad y tú haces la foto pero tiene yo recuerdo un pintor que yo le hacía reproducción en sus cuadros y él sabía que me gustaba el café y cuando llegaba me tenía la mujer y un cafelito con unos pastelitos él ponía su música clásica y yo había terminado la fotografía y hablábamos un poco de todo de lo divino y de lo humano y eso me ha pasado con muchos personajes que te acercas al personaje y normalmente la imagen que se da en la prensa en los medios tal y cual no tiene que ver con el personaje real íntimo oye pues tú para terminar este programa Pepe no me has pedido no me has pedido precisamente música clásica me has pedido a Quevedo es que tengo tres nietos que son para comérselos y hasta hace poco todas las canciones de Sakira de Quevedo de todos los personajes que salen aquí pues los vivo y además no solamente que ellos me lo interpretan me lo bailan me lo cantan y eso te transforma yo no había prestado tanta atención cuando como ahora te ponen la canción de Quevedo y se pone ahí a bailar uno y otro y de una manera espontánea y como son los niños tan auténticos y eso me ha dejado no pensaba yo que iba a Cantor Real y a seguir este tipo de canciones Pues te define muy bien esa elección que sepas que eres el invitado del reservado que ha escogido la canción más contemporánea que hemos tenido aquí en las dos temporadas que ya llevamos de este programa agradecemos muchísimo la visita Pepe ha sido un verdadero placer hablar contigo de fotografía hablar de tus orígenes hablar de Málaga nos lo hemos pasado realmente bien yo me lo he pasado bien porque se me ha pasado el tiempo me dijiste que había una sintonía cuando estaba próximo al final y digo joder ya ha pasado los 20 y tantos minutos y es que cuando uno habla de lo que le gusta te pierde el tiempo no pasa se rentiza pues eso nos ha ocurrido esta noche muchísimas gracias Pepe antes de irte te voy a hacer una foto porque yo hombre encantadísimo tal cual vale vale que no se ha ocurrido ¡Suscríbete al canal!